No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón que he avanzado una y otra vez No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti yo me inclino Digno, tú eres digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti yo me inclino Digno solo ante ti No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Tú eres digno Eternamente Digno 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 Gracias por ver el video.